Molestia del ex Fiscal Barbosa con la Fiscal Mancera Hay una ruptura entre el ex Fiscal Barbosa y quien fuera su vicefiscal durante cuatro años. Se ha revelado una ruptura entre el fiscal Francisco Barbosa y quien fuera su vicefiscal durante cuatro años, Marta Mancera. El ex Fiscal Barbosa se mostró muy molesto por la reunión de Marta Mancera con el presidente Petro y por haberse apartado de los canales institucionales para hacer pactos de no agresión. Información dice que Barbosa lo considera una traición tanto a él como a sus obligaciones como fiscal en general, dado que Mancera fue su segunda al mando durante toda su administración. Se especuló sobre si durante la conversación entre la fiscal encargada y el presidente se habló de un puesto diplomático para ella por temas de seguridad una vez termine su encargo, pero indican que el gobierno no le otorgará ningún puesto diplomático a la señora Mancera, ni por consideraciones de seguridad ni por ningún otro motivo.